Hoy día estamos aquí con nuestro amigo y colega Achilles Alencar Breinder, que es jurador digital de la Biblioteca Británica. Esta charla que nos va a dar Achilles se enmarca dentro del desarrollo de la Biblioteca Nacional Digital y particularmente en una instancia de celebración, porque hoy día estamos celebrando los 12 años de memoria chilena. Esa es la primera actividad con la cual estamos empezando a celebrar. Van a haber otras actividades también durante esta semana y para eso le voy a pedir a Daniela que les cuente cuáles son las otras actividades en las cuales ustedes también puedan participar activamente. Hola, bueno, muchas gracias a todos por venir. Bueno, en contra de Roberto, agradecemos mucho a Achilles y a todos nosotros para celebrar a los 12 años de Chile. Hoy día es la primera actividad y para nosotros es muy importante poder compartir la experiencia de Achilles. Sin duda la Biblia y la Iberia para nosotros es un precedente en cuanto a los trabajos que nosotros estamos desarrollando y gracias a todos los amigos que nos van a compartir con nosotros, que también son personas relacionadas al mundo de la Biblioteca Digital. Como les decía Roberto, es la primera actividad. Luego, durante las próximas semanas estamos preparando con nosotros todos los años, con los de pantalla para todos los tipos de dispositivos basados en las colecciones de la Biblioteca Nacional que vamos a compartir con todos ustedes. Y el día 24 de octubre es el cierre del mes aniversario y es una fecha bastante importante para nosotros porque en primer lugar va a desarrollarse la primera edición de la Biblioteca Digital. Esto va a ser una diócrita nacional latinoamericana. Hemos trabajado en el marzo del año pasado con nuestros amigos de la Biblia y en la organización. Y el tema va a ser revistas y publicaciones chilenas. Así que para los que estén interesados en participar, los invitamos a que se distribuyan y los datos de contacto están en la sección de la Biblioteca Nacional y también están circulando en redes sociales. Para los que no tengan experiencia en meditar en Wikipedia, los que les interesa aprender, el día de los 23 a las 3 de la tarde hay una capacitación, vamos a enseñarles en el fondo cómo se irán los sitios de Wikipedia. Para que ya podamos llegar a trabajar y a conocer más de las condiciones de la vida de la gente. Este mismo día también, como ustedes saben, el importante de la memoria chilena es Chile para niños, así que este día también hay un taller para niños, en la universidad sobre cuadernación. Así que necesitamos a los bonitos con sus sobrinos a que puedan venir a compartir con nosotros este día. Y otra cosa que va a ocurrir en el estado también es que vamos a organizar visitas guiadas, la laboratoria de digitalización, sabemos que muchos de los usuarios de Nurex y de la Universidad y de la Universidad también están interesados en saber cómo es el trabajo que desarrollamos y que nos hace un trabajo que nos hace un estudio. Así que vamos a organizar tres visitas guiadas a los laboratorios de la Universidad 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 de la Universidad. Así que si nos apoyan, difundiendo para los que nos pudieran venir, son las gracias. 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 Bueno, como ven, la conferencia de Aquiles se llama Curaduría Digital, también va a hacer los investigaciones y servicios en bibliotecas, y él nos va a hablar de una serie de iniciativas, proyectos y actividades que están desarrollando en la biblioteca británica, que tienen que ver con crowd surfing, con minería de texto y otras, muchas. Así que, Aquiles, en su casa. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Bueno, yo quería primeramente agradecer a Ana María, a Roberto, por la oportunidad de estar aquí también y hablar un poco del trabajo que hacemos nosotros en la British Library. Yo sé que no es muy educado pedir disculpas antes de una conferencia, pero yo pido disculpas por Tuñol, que espero que lo comprendan, y si no, por favor, pueden interrumpir a cualquier momento de la charla. Y lo que yo quería aquí, yo estaba hablando con Roberto, hacemos muchas cosas, pero yo como que elegí algunos de los proyectos que estoy personalmente involvido en la biblioteca y todo, para hablarles un poco de lo que hacemos con los contenidos digitales. Y yo creo que nosotros tenemos mucha afinidad con la Biblioteca Nacional de Chile, no solamente porque somos bibliotecas nacionales, pero somos una de las pocas bibliotecas del mundo que el gobierno nos defiende en el sentido de almacenamiento y colecta de datos digitales. Hay una ley que nos obliga, no sé si obliga la palabra correcta, pero es una ley que nos ayuda a tener esos datos. Y lo que yo voy a hablar es de nuestro desafío, es un desafío de tener no solamente que dar acceso a esos datos, pero que luchar con muchas cosas, incluso copyrights y derechos de propiedad intelectual, que a veces nuestra misión a veces se queda un poco, como se dice, atrapada en ese tipo de actividades o en ese tipo de conceptos. Pero lo que yo voy a hacer, no voy a hacer una charla técnica, porque yo no soy un técnico, yo no soy un programador, yo no sé, mal sé cómo hacer un PowerPoint, pero voy a hablar de ideas. Y la curadoría digital es eso, es de cómo podemos obtener ideas, porque estamos hablando con varios sectores, estamos hablando con los programadores, con los investigadores, y nosotros conocemos los datos. Y eso de la curadoría digital es justamente algo que da valor a las bibliotecas, al papel de la biblioteca en el mundo actual. Lo que la biblioteca británica se ve, la posición que nos vemos hoy, no es como un retentón de datos, no es como un depositario, pero es un papel activo en la difusión de estos datos. Y el acceso a varias, digamos, audiencias, a varios tipos de personas que pueden utilizar nuestros datos para enriquecer sus vidas. Puede ser una vida académica, puede ser en cuestión también de educación, que sea. Pero la biblioteca tiene esa función no solamente de preservación, pero mucho más de difusión de sus actividades y de sus contenidos. Yo siempre empiezo mis charlas trabajando con el panorama digital hoy. Lo que se ve es una evolución muy, muy rápida de las tecnologías, todo cambia. Se ve aquí en este gráfico de 1950, de almacenamiento, capacidades, cuando teníamos como sitios magnéticos y todo más. Y hoy día los almacenamientos se hacen en nubes. Entonces, el cambio es rápido, tenemos que adaptarnos a los cambios, pero también tenemos que buscar soluciones de cómo acceder a la información que fue registrada en este tipo de formatos que ya están obsoletos. Entonces, es una cuestión de preservación, pero es una cuestión también de buscar estrategias de que se puedan rescatar estos datos sin que los modifiquen. Entonces, no estamos adaptando los datos a nuestra realidad, pero tenemos que acceder en la misma manera de cómo acceder en la época que fueron creados. Entonces, es una gran responsabilidad. Entonces, el desarrollo de la tecnología es algo muy, estamos siempre atrás de la tecnología, porque tenemos que buscar, cuando una tecnología aparece, entonces tenemos que pensar cómo vamos a hacer para conseguir registrar ese dato, cómo podemos hacer para poder almacenar ese dato, que tiene una tecnología nueva. Hay el mito de la googlificación. La gente piensa que toda la información está disponible en Google y no tiene mucho senso crítico en ese sentido. La biblioteca tiene la función de realmente filtrar la información. Uno piensa que el Google puede nos dar información y hay el Google Books, hay Google Academic, pero la mayoría de la información que realmente es una información confiable está en las bibliotecas, está en los archivos, está en los museos. La gente muchas veces no sabe, pero no es culpa de la gente, a veces la culpa es nuestra. Entonces, tenemos también que trabajar en ese sentido y pensar de cómo podemos comunicar esa información al público. Un público que tiene Google como, no sé, punto de primero de referencia. 75% de la información que se produce hoy en formato digital desaparece en un año. Las páginas web, el archivo de páginas web, muy importante, que la biblioteca aquí también hace. Yo voy a hablar, tenemos los mismos problemas, no podemos disponibilizar las páginas que fueron archivadas fuera del recinto, del espacio físico de la biblioteca. Pero hay maneras, sí, de trabajar con otros contenidos de las páginas. Los metadatos, es importantísimo. Entonces, ¿cómo podemos estar dentro de la ley, pero ofrecer un servicio de acceso a, por lo menos, los metadatos que están disponibles en las páginas web? Entonces, tenemos que pensar en eso también. Los derechos de uso, privacidad, los usuarios a veces están, hay un poco la información que tenemos cuando uno tiene, yo tengo un iPhone, en todo momento tengo que estar haciendo el update de mi iOS y todo más. Y siempre hay una lista enorme que yo tengo que firmar y decir que sí, que estoy de acuerdo con los derechos, no los derechos, que estoy de acuerdo con las normas. Y yo no leo eso, nadie lee, pero es importante que yo tenga, por lo menos, una decisión. ¿Es eso lo que quiero yo? Yo acepto cuando estoy en Facebook, yo quiero saber lo que se hace con mis datos, pero yo puedo muy bien pensar, no, yo quiero que mis datos sean realmente parte del big data y que la gente que yo pueda, de una cierta manera, tenga una voz en ese medio y que no sea tan invasivo de mi privacidad. Entonces, tener esa noción es muy importante. Es cuestión de ciudadanía. Y lo que hablamos mucho es la edad de las tinieblas que vivimos, la edad de las tinieblas digitales. Imaginen cuánta información no perdimos todo el día, que es publicada de manera digital, pero que no es archivada. Ahí yo vuelvo también a la cuestión de las páginas web, páginas web del gobierno. Bueno, si no archivamos, por ejemplo, un candidato que tenga una plataforma política antes de las elecciones y lo hable ahí, lo publique solamente en formato digital, después de las elecciones la cosa puede cambiar y el texto puede ser cambiado también, pero el registro del cambio no es almacenado, no es, perdemos ese registro. Entonces, esa información que es importante para el desarrollo de una idea, desarrollo de una investigación, si no las capturamos ahora, va a ser muy tarde. Esa es también la cantidad de información que tenemos. Yo tengo aquí una referencia general a la cuestión de datos creados en Twitter y Facebook, diarios. 7 terabytes es mucho, 10 todavía más. Pero hay una estimativa que hasta 2020 van a tener 35 zettabytes de datos creados por nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este dato? Y ese dato es histórico, estamos creando historia, estamos haciendo la historia. Pero si no tenemos el registro de ese dato, entonces la historia va a ser un hueco. Vamos a tener una idea de cómo las generaciones futuras nos van a saber de cómo nos comunicábamos, de cómo nos comportábamos, de cómo hablábamos de cosas, de cómo dialogábamos. Entonces, es importante mantener ese registro también. Pero aquí yo hago una comparación del zettabyte, es monumental. Un gigabyte puede tener capacidad de grabar 960 minutos de música. Un zettabyte tiene capacidad de grabar 2 billones de años de música. Entonces, ustedes tienen una idea de la cantidad de información que se ha producido. Y yo no hablo aquí solamente en la cuestión de preservación. Yo hablo aquí en cuestión de interpretación. ¿Cómo vamos a filtrar ese dato? ¿De qué manera vamos a poder analizarlo de manera que nos sea conveniente? Es como si uno se siente como si hubiera un camión que depositara libros en una biblioteca a todo rato, pero no hay cómo encontrarlos. Sabemos que los libros están ahí, pero no hay una manera clasificatoria, no hay una manera de realmente buscar ese dato. Entonces, la información que no es clasificada, una información que no es realmente, no tiene una estructura, pasa a no ser información. O sea, pasa a ser ruido, que hayamos lo que se llama mucho en Big Data, noise. Se llama ruido en Big Data porque hay muchas cosas que no comprendemos, porque no están clasificadas. Entonces, ese es el problema que enfrentamos hoy día. Eso que hablé de los libros. Entonces, la biblioteca digital es eso hoy día. Los formatos se van desapareciendo, se corrompen, hay una decadencia casi, en el espacio digital porque no estamos sabiendo todavía o no tenemos el tiempo de acompañar todo ese campo. Pero yo no soy tan pesimista así, pero después hablo de cosas que pueden ser más optimistas. Entonces, la selección, captura, es un tema que pensar, preservar las bibliotecas que están pensando también. La promoción de colecciones, importante, integración de formatos. El formato físico se puede decir, ah, eso es una grabación de audio, hay la cinta física, ese es un libro, ese es un manuscrito, y a partir de ahí se puede decir, ese es un mapa, ese es eso, ese es aquello. El mundo digital es digital, no hay que comparárselo con el impreso, no hay que comparárselo con el físico. Y el digital es distinto porque un número en el digital, el sistema binario, si desaparece, toda la documentación va a desaparecer. El espacio físico no, si hay un manuscrito, una página se falta ahí, se puede reconstruir el manuscrito. Pero el mundo digital no, un uno, un cero, que desaparezca del archivo, se corrompe todo el texto. Entonces tenemos que pensar en ese sentido, es una visión completamente distinta. Lo que hacemos también, tenemos que tener una participación activa en proyectos de investigación. Biblioteca no es un recinto muerto, no es un recinto que la gente venga a buscar un dato, tenemos como bibliotecarios y profesionales, tenemos que hacer los datos interpretables, tenemos que hacer esos datos utilizables. Entonces nuestra misión es realmente saber cómo lo haremos. Es algo distinto. Laboratorio. Me encanta la idea también de que seamos laboratorio de ideas. No tenemos que pensar, vamos a hacer un proyecto porque ese proyecto tiene ya una validad que fue comprobada. No, eso no, porque eso ya es anti-digital. El digital es nuevo, entonces tenemos que meter la cara, se dice, meter la pata, lo sé. Y hacer realmente cosas nuevas. No podemos estar con miedo y arriesgarnos, porque si eso ocurre, entonces la dinámica de interpretación, la dinámica de acceso, la dinámica de clasificación va a morir también. El digital es nuevo, entonces tenemos que tener una actitud nueva delante del digital. Y yo creo que la biblioteca también tiene que actuar como centro de formación, no solamente de nuevos bibliotecarios, pero un centro de formación de ciudadanos. Yo creo que la biblioteca es un espacio público y es un espacio que por eso tiene que traer el público y mantener el público en diálogo, porque eso es parte de nuestra misión. Y eso será más o menos el tema de mi charla. Y yo creo, yo hablo como curador digital, pero hablo también como un representante de la biblioteca británica, porque ese es realmente nuestro desafío. Tenemos, somos una biblioteca que es mantenida por el dinero público, el público que nos paga, entonces tenemos que tener un retorno de ese público, porque si no, no podemos realmente justificar nuestra existencia. Inversistencia. Investigación. Entonces, investigación tiene que tener ese aspecto multi, no sé, tiene que tener varios aspectos, que no sea solamente la cuestión de los archivos o del contenido que tenemos ahí, pero tenemos que pensar en manera de integrarlos, de manera que sea simple, quizás, pero que sea mucho más utilizable por el público. Entonces, cuando yo recibo un documento digital, yo no sé cómo ese documento va a ser utilizado en dos, tres años, cinco años, diez años, cien años. Entonces, yo tengo que tener esa mentalidad de que ese documento, ese objeto, va a tener una función completamente distinta de lo que tiene hoy. Yo no puedo prever el futuro, pero yo puedo, en el presente, hacer una determinada, tomar decisiones que yo sepa que en el futuro ese objeto va a estar todavía activo, en una manera que pueda ser interpretado de una manera más correcta. Ese sería más o menos el ciclo, muy reducido de lo que pensamos en curadoría digital, facilitar el acceso remoto. Yo creo que solamente 3% de lo que tenemos en la biblioteca tiene acceso remoto, pero de los 3% ya puede ser mucha cosa. No podemos terminar porque no tenemos el acceso, no tenemos el derecho de abrir el acceso a todo el contenido digital, pero con lo que tenemos, tenemos que hacer lo máximo, tenemos que maximizar su uso, maximizar el impacto que ese material puede tener en la vida de otros. Programas que hablé de información, entrenamiento, la posibilidad de creación de nuevos recursos. También de que todo lo que es producido y que tiene valor, no es solamente lo que es producido oficialmente en las universidades, por el gobierno, nosotros producimos información a cada rato. Y esa información quizás sea mucho más importante que la información oficial que tenemos. Porque eso es la historia, son visiones múltiples de un simple acto, de un determinado momento histórico. Pero si tenemos solamente registro de un aspecto de eso, entonces perdemos mucha cosa en términos informativos. Acceso. Y eso que yo voy a hablar también. Aquí yo voy a presentarle dos maneras distintas de presentar documentos. Porque la biblioteca, lo que nosotros tenemos en cuenta es que no vamos a presentar documentos de una manera única. Tenemos que presentar un documento en un contexto en que ese documento pueda ser trabajado y que nosotros podemos tener también una retribución del usuario. Aquí hay el Codex Sinaticus, que es el más antiguo registro del Nuevo Testamento, un poco difícil de explicar, que la biblioteca británica tiene. Tenemos, en realidad, son cuatro instituciones que tiene el Codex, pero la biblioteca británica tiene la mayor parte. Entonces, por primera vez, la biblioteca decidió reunir con las otras bibliotecas, una en Egipto, una en Rusia y otra en Alemania, reunir el Codex. Pero no enseñarlo de una manera flat, pero de una manera contextual. Y eso es lo que yo voy a decir. ¿Qué tenemos? Espero que nuestro servidor esté. Entonces, aquí tenemos el Codex y aquí se puede ver el manuscrito. Y lo que creamos aquí es una plataforma de que la persona, por ejemplo, vamos a la primera parte del Codex. Aquí son los fragmentos de la primera parte, Génesis. Y aquí posibilitamos a los usuarios hacia la transcripción. Esta transcripción se ha hecho a partir de varios usuarios que no sabemos quiénes son. Las palabras en brackets son las palabras que no están en el Codex, pero los usuarios que son la mayoría académicos la pueden intentar adivinar. Entonces, podemos reconstruir todo un documento y podemos dar acceso a ese conocimiento a quien quiera, no solamente a los académicos. No tenemos la transcripción o la traducción aquí porque como el texto es muy pobre, tengo información, no hicieron. Pero si vamos a un texto más moderno del Codex, entonces se ve que ahí, oh no, otro más, perdón, John, yo creo que John es, entonces aquí como se tiene más información, entonces lo que tenemos es el texto más completo, la transcripción mucho mejor, pero aquí se puede todavía hablar de diferencia de letras. Entonces, los académicos están hablando entre sí, en varias partes del mundo, están dialogando si esa es la letra, si esa es la palabra y hacen también la traducción al inglés o al alemán. Entonces, no hacemos nada nosotros, lo que hacemos es presentar el documento. Son los especialistas que hacen el trabajo que va a dar valor a nuestra biblioteca, porque ese es mantenido por la biblioteca británica. Entonces, el digital nos trae posibilidades de hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Es algo astricto, como una dicotómica, pero es la verdad. Ese es un tipo de documento, manuscrito. Voy a enseñarles otro aquí, que sería el Shakespeare Quartus. Los Quartus eran publicaciones de las piezas de Shakespeare que fueron publicadas durante su vida. Entonces, la diferencia entre textos es estupenda. Entonces, los estudiosos tienen que utilizar los cuartos para llegar al Urtext, el texto original. Pero, en la mayoría de las veces, tenemos que abrir una pantalla para eso, una pantalla o ventana para aquello. y lo que pensamos nosotros, este es Work in Progress. Vamos a mejorar, pero voy a enseñar lo que tenemos. Aquí, los usuarios pueden comparar, también es un agrupamiento de cuartos de varias bibliotecas, no solamente de la British Library. Y eso que es importante también, la colaboración en el mundo digital. Aquí se puede ver, por ejemplo, Hamlet, se puede comparar los dos textos y tiene una al lado y el otro. Lo que vamos a hacer es un alineamiento de palabras. Cuando un usuario clica en una palabra, la palabra va a estar definida en el otro texto. Y las partes omisas se van también a mostrar. Y va a ser mucho más, porque aquí el usuario todavía tiene que pasar página por página, pero queremos palabra por palabra. Y no solamente el usuario va a poder tener su opción. No, yo quiero ver sentencias, yo quiero ver palabras, yo quiero ver eso, yo quiero ver aquello. Eso sí que tenemos que ofrecer. Un otro ejemplo de cómo el digital puede ser utilizado que no es de una manera boring, monótona, es de una manera activa, de una manera contextual. Interesantísimo. Archivo de manuscritos electrónicos. Hoy día, todo lo que hacemos, los e-mails, escriben un texto, todo lo hacemos en computadoras o tablets y en ese sentido no se tiene el registro del desarrollo de una idea, por ejemplo. No se tienen las correspondencias, como teníamos en el círculo XIX, por ejemplo, con la escrita, manual y todo más. los textos tachilografados, se mantenían. Pero hoy no, hoy hacemos los cambios en los documentos, Word, por ejemplo, y no mantenemos la línea de desarrollo de este documento. y eso es muy peligroso para la sociedad que vivimos hoy porque en el futuro o hoy mismo cuando una persona va a hacer un trabajo sobre un determinado autor, la persona quiere saber cómo un determinado libro se fue originando, quiere saber cuáles son las relaciones que el autor tenía con otra persona a través de su correspondencia personal. Y la manera que tenemos de hacérselo es pedir que los autores depositen sus ordenadores, sus tablets en la biblioteca. Y lo que hacemos es poner software de investigación forénsica, se dice, policía, que pueda extrair todo el contenido que fue creado, modificado, deletado en una computadora. En ese sentido podemos reconstruir textos, podemos mantener, podemos entender la comunicación que el autor tuvo con otras personas y todas. Eso se hace de una manera muy peligrosa. es un campo minado porque hay muchos datos personales que mucha gente no puede tener acceso porque son, por ejemplo, páginas web visitadas por un autor o emails que envió a una persona o a otra. Pero lo que pensamos es en el futuro, en 200 años, eso tal vez no sea tan, no sé, tan difícil de enseñar. Pero la protección de datos no nos permite que podamos hacer ese contenido accesible a todos. aunque la persona esté en la biblioteca, pero estamos pensando en generaciones futuras. Y cuando una persona pide para ver un ordenador de Harold Pinter, por ejemplo, entonces hay un curador que tiene que hacer un filtraje de la información que la persona va a acceder porque no queremos, la protección de datos no nos da la permisión de disponibilizar datos que puedan influir en la vida de personas que todavía están vivas. entonces tenemos que pensar en esto también. Tenemos también que pensar en cómo mantener esa zona de otra colección de un cientista, pero ves que él tenía registro de su información en distintos tipos de formatos. Puncture cards, magnet tapes, flop discs, ese tipo de instrumentos necesitan de aparatos que pueden para lectura y los aparatos ya no existen más. Entonces, ¿cómo podemos tener los aparatos? A veces compramos los aparatos pero no sabemos cómo utilizarlos porque no tenemos el manual de instrucción. Entonces, son cosas mínimas que debe ser pensar. También, los sistemas operacionales, tenemos los aparatos para ponérselos pero no tenemos la versión de Word, por ejemplo, que pueda leer ese documento. ¿Cómo hacemos la preservación de este material? Yo no quiero aventurar mi equipo de preservación, yo estaba hablando con Roberto, es algo que me da miedo, realmente, me da temor, pero es necesario que hablemos sobre eso. Pero, estoy muy contento que la biblioteca tiene su team de preservación, su equipo de preservación digital. Nosotros hablamos, pero no es mi función y de eso no, estoy muy contento, que es un dolor de cabeza. Archivo de páginas web, muy interesante, yo vi la página aquí de la biblioteca, muy interesante también de páginas web, pero también con las restricciones de que las páginas son accesibles solamente en el recinto de la biblioteca. Nosotros teníamos el mismo problema, tenemos, no tenemos, pero estamos trabajando con los metadatos, entonces, el usuario, aunque no tenga información de una página específica, puede tener un agregador de datos que pueda dar información general sobre las páginas web y que pueden ser de utilidad grandísima para el usuario. Yo voy a enseñarles dos ejemplos aquí. esa es la página nuestra. Hicimos en 2000, el año pasado tuvimos por primera vez la ley que nos posibilitó hacer el archivo de páginas web de todo el dominio del Reino Unido de manera más abierta. No teníamos que pedir permisión. Pero antes de eso teníamos un programa en el que teníamos que pedir perdición, el Freud and Sleep, un lapso. Teníamos que pedir permisión del dueño de la página. Imagínense el dolor de cabeza. Buscar al dueño de la página, pedir permisión de un documento que tenía que ser firmado para que nosotros pudiéramos arquivarlo y pudiéramos también enseñarlo al público. Pero esa es la colección. Hicimos una colección y hay muchísimos lo que llamamos Special Collections. En esa colección porque tenemos la permisión del dueño de la página de enseñar entonces ya lo podemos. Y aquí voy a hacer visualización. En ese contenido aquí tenemos un Engram. Ese es el archivo total. que no sé cuántos terabytes tenemos de información. No podemos dar acceso a la página única pero damos información al Big Data. Visualización. Yo voy a enseñar cómo. Aquí en Engram. Engram me posibilita hacer búsqueda de palabras y estructuras semánticas en toda la colección a través del tiempo. entonces yo puedo tener aquí botar un ejemplo muy eso en páginas del dominio del Reino Unido. Lleva tiempo porque tenemos que aquí tenemos el índice de frecuencia de las palabras donde la palabra Pinochet aparece en las páginas web. Hay una oscilación muy grande. Yo creo que en los puntos picos era cuando estaba en Londres. Cuando llegabas ahí. Eso yo estoy utilizando un ejemplo muy sencillo pero imagínense cuántas palabras, cuántas estructuras, palabras que no existían en estructuras también que empiezan a aparecer en determinado momento y eso para un historiador es importantísimo. Aunque no tenga información específica de la página donde el término aparece podemos tener un análisis de grandes datos y eso sí podemos hacer divulgación pública. Eso no hay porque los metadatos no tienen el copyright que tiene la página misma. Un otro proyecto que está también en es un análisis de trends que es un análisis mucho más cierto de frecuencia de palabras también utilizando el engram pero estamos desarrollando todavía eso. Queremos hacer algo más dinámico. Tampoco da acceso aquí se puede elegir los años. Aquí yo pongo voy a utilizar el mismo nombre. A ver lleva tiempo porque es una base de datos increíble. Ok. Big data no que sea fascinado por Pinochet pero aquí se ve mucho mejor la incidencia. Son los años que estuve en Londres 98 estuve en su house arrest. Entonces se ve que aparece no sabemos por qué aparece tanto aquí se sabe porque tenemos ya el contexto histórico pero para muchas cosas a veces uno no sabe. entonces esa indicación es muy importante para que sepamos algo de nuestra historia de cómo aparece de cómo están siendo discutidos de cómo aparecen en las páginas web. Eso repito es algo que utilizamos aunque no tengamos permiso de enseñar páginas individuales tenemos un servicio que el usuario quizás sea mucho más importante que las páginas individuales porque ya es un contexto estamos aquí contextualizando la información. Programa de formación nosotros tenemos un programa que llamamos formación en humanidades digitales que es interno de la biblioteca entonces los curadores la mayoría todavía todavía tienen la idea del digital como algo que sea no estoy criticando a mis colegas pero es una realidad que el digital como un surrogate del físico como un sustituto del físico y que no el digital es completamente distinto lo que se puede hacer con el digital es increíblemente más las capacidades de investigación son mucho más amplias que solamente el físico imagínate minería de textos comparar 100.000 textos y descubrir incidencia de palabras incidencia de estructuras cómo se cambian cuáles son los textos que son infectados por otros textos como si fuera una enfermedad cuáles son los tipos de escritores que se basan en la obra de los otros escritores porque podemos comparar todos sus textos y todas sus estructuras y ponerlas en una dimensión temporal entonces esas son cosas que no se puede hacer un investigador solo leer millones de textos y hacer su comparación tenemos computadoras para ser solo para los otros la computadora nos da los datos pero la interpretación es humana y no estamos hablando aquí de datos solamente pero de interpretación de cómo esos datos hacen sentido damos su significado entonces eso es lo que entendemos bueno lo que hacemos normalmente es ofrecer curso pero curso a veces muy introductorio como utilización de precios de eso de aquello pero también algo como TAI Tax and Code Initiative un poco de información técnica no que los curadores tengan que ser técnicos pero ellos tienen que comprender que el digital es distinto ellos no van a hacer un programa lo que van a hacer es saber que el programa existe para ayudar a los investigadores a buscar la información y hacer la interpretación que necesitan esos son algunos cursos cambiamos ya algunas cosas pero la mayoría se queda como está entonces hacer la capacitación de entrenamiento de nuestros colegas es muy importante muy importante charlas digitales también invitamos a gente que generalmente que no están en bibliotecas pero que son editores o que son artistas invitamos a hacer charlas en la biblioteca en un hacemos en el restaurante de los funcionarios pero está abierto al público y las charlas son muy como no muy formales entonces tenemos vinos algo de comer y entonces queremos que el público dialogue también con los expositores y las charlas son charlas las personas no pueden utilizar ningún medio audiovisual tienen que exprimir su idea expresar su idea verbalmente y solo en 10 minutos es muy difícil pero es muy interesante porque la gente interaje realmente habla con los exponentes y entonces nos da más ideas de qué tenemos que hacer para que podamos ofrecer un servicio a un determinado público creación y reutilización de datos increíble me encanta eso georeferenciación aquí tenemos el BLMaps que es nuestro nuestro software de georeferenciación lo que hacemos es pedir que los usuarios yo voy a hablar en cuanto que los usuarios identifiquen los mapas digitalizados de nuestra colección y que los georeferencien en una plataforma de Google Google Maps aquí está el mapa antiguo entonces se ponen las coordinadas y los usuarios los referencian empezamos este tipo de servicio hace dos años yo estaba hablando con Roberto sobre eso también antes bueno teníamos una fecha para divulgar los mapas eran dos mil mapas y pensábamos bueno los mapas van a ser georeferencializados quizá en una semana o dos entonces cuatro colegas incluso yo decidimos enviar un mensaje en Twitter hacer un tweet sobre los mapas ah estos dos mil mapas están disponibles para georeferencia hicimos un día antes de que la nota pública saliera de las páginas de la biblioteca lo que ocurrió fue pusimos el tweet a las tres de la tarde a las ocho de la noche todos los dos mil mapas habían sido georeferencializados que fue terrible porque el otro día cuando la nota salió pública no había más un mapa entonces eso que digo no sabemos cómo social media también es tan powerful como tiene ese poder también de agregar de comunidades de diseminar actividades también entonces eso nos sirvió como lesión pero lo importante es que tenemos ya este tipo de servicio que es totalmente hecho por los usuarios nosotros apenas disponibilizamos el objeto la imagen el usuario hace la catalogación los datos georeferencializados que fueron yo voy a hablar en inglés esa palabra porque es muy difícil en español georeferenced los datos ahí las coordinadas se van a nuestro catálogo entonces las personas pueden buscar las localidades por las coordinadas y hay mapas que no sabemos de qué localidades pero fueron georeferenced lo que ocurre es que la persona puede poner ese mapa todo en el mismo sitio no sé si me comprende la lógica aquí a veces tiene mapas que yo sé que es en Australia pero es en el medio de Australia pero hay otros que están en la misma localización porque los nombres de la ciudad cambian también entonces si yo estoy buscando un nombre que es contemporáneo puede ser que yo no encontre mapas relativos a esa ciudad porque la ciudad cambió de nombre y yo no lo sabía entonces es un tipo de búsqueda también que nosotros tenemos que estar atentos para saber qué existen aquí es un agregador old maps es un agregador de mapas que fueron digitalizados pero ni todos fueron georeferenced entonces lo que ocurre aquí por ejemplo yo pongo un mapa de mi área lo que ocurre aquí a ver si hay alguna de la british library no national library nuestro concurrente national library of scotland no no son amigos yo quiero buscar algo de la british library el problema es que no te dan la información de dónde viene el mapa aquí está entonces yo puedo ver el mapa o yo puedo ver el mapa sobre un mapa moderno y aquí tenemos la posibilidad de ver cómo el mapa cambia a partir del momento de que otra función del digital es decir no estamos sobreponiendo solamente un mapa sobre otro pero estamos dando la posibilidad del usuario de entender cómo ese mapa se ajusta al mapa moderno y la próxima etapa de nuestro proyecto es poner varios mapas de la misma localidad uno sobre el otro entonces el usuario va a poder entender puede seleccionarlo por año de publicación por ejemplo puede seleccionar a partir del nombre de una localidad entonces damos muchas más opciones del usuario para que pueda utilizar estos datos tenemos un programa de digitalización de acervos internacionales y tres programas en Chile entonces es un programa que no es financiado por la biblioteca es un Arcadia que es una institución filantrópica y que se llama Archivos en Peligro y todos los años abrimos un concurso pero una llamada para que la gente identifique archivos en peligro de deterioro y que nos pidan ayuda digamos así entonces el equipo de preservación de la British Library hace un análisis de la colección nosotros traemos las máquinas de digitalización que se quedan con la institución los documentos son preservados digitalizados y la British Library pide una copia para que podamos poner en el acervo en el de la Universidad pero no tenemos los derechos de copyright si alguien quiere utilizar el contenido tiene que contactar la institución pero eso sí que es interesante porque da visibilidad a la institución uno de los programas estos son archivos Mapuche uno de mis programas favoritos son aquí se ve en la página de Endangered Archive entonces se ve aquí hay la información y aquí hay la documentación esa es la información de los participantes del proyecto y aquí se ve la documentación entonces imágenes en PDF ustedes pueden ver después entonces hay la catalogación pero se tiene acceso también a las imágenes entonces es interesante porque tenemos ese sentido también de agregar colecciones y que se puede comparar con las colecciones que tenemos en la biblioteca como hablé todos los años hacemos la llamada yo voy a pasar la información en la biblioteca si ustedes saben de archivos aquí en Chile que necesitan de una ayuda en ese sentido de preservación y de divulgación de su acervo contáctenos por favor Soundmap lo que es más interesante hoy día también no es la información que está disponible a través de los medios oficiales académicos gubernamentales que se yo pero la información que es generada por el público tenemos el programa aquí de Soundmap que es un mapa sonoro que pedimos a los usuarios que registren algo específico a un tema y que nos manden a la biblioteca uno de ellos es ruidos sonidos urbanos entonces la gente está en la calle grabando sonidos sonidos de coches sonidos de gente hablando sonidos de gente caminando y eso pensamos en generaciones futuras porque ese contenido si personas están interesadas en hacer realidades virtuales pueden utilizar ese contenido para sus proyectos imagínense si tuviéramos los sonidos de las calles de Chile o de Santiago en 1900 quizá hubiéramos teníamos caballos sonidos de caballo y todo lo más la gente hablaba de manera más distinta más alta más baja no sabemos hoy día el sonido de los coches motores combustibles van a desaparecer totalmente porque en 10 20 50 años la tendencia es tener baterías de litio coches con batería entonces que no hacen ruido entonces nuestra percepción va a cambiar porque hoy día antes de atravesar una calle utilizamos el oído primero después la audición después la visión pero en el futuro no la audición periférica va a ser mucho más desarrollada de acuerdo con los estudios o investigadores pero tener ese registro y entender de cómo oíamos los ruidos ambientales es importantísimo entonces eso quien nace son los usuarios no nosotros no vamos a la calle y nos manda a través de Audioboo que es una aplicación aplicativa que nos manda y nos deposita yo voy a enseñar rápidamente un ejemplo y no solamente eso pero esos son los un otro proyecto en el mismo programa que me encanta es de Accents los acentos entonces aquí pidimos a usuarios que graben un mismo texto entonces podemos comparar los diferentes acentos ese es el de Madrid me encanta yo no sé si tiene sonido yo creo que no no yo creo que no pero bueno pero se puede comparar el acento la persona está leyendo el mismo texto pero podemos comparar el acento de cómo cada persona pronuncia en una determinada sociedad de cómo pronuncia aquella palabra ficheros de libros chineses un otro gracias otro programa que me encanta teníamos 40.000 ficheros de libros publicados en China entre 1950 y 1970 que no fueron integrados en nuestro catálogo electrónico porque teníamos que tener una persona que hiciera la integración la integración de los datos de manera muy manual de uno a uno lo que hicimos entonces es utilizar una plataforma abierta llamada Lib Crowds yo voy a enseñarles aquí rápidamente que es digitalizamos todos los ficheros 40.000 y lo hacemos ese es un antiguo entonces hacemos el fichero ese es fichero de libros de Indonesia entonces la gente contribuye aquí aparece el fichero la gente pone algún campo el título el autor esos datos van a ser comparados con los datos de OCLC WordCat entonces a partir de ahí OCLC tenemos un API que trae los datos y los usuarios van a elegir cuál el dato bibliográfico que corresponde realmente al fichero lo que ocurre es que a cada cinco usuarios elegiendo el mismo dato de OCLC lo consideramos como correcto y ese dato se va inmediatamente a nuestro catálogo y el libro se queda ahí todo es hecho por el usuario los libros chinos fueron 40 mil y fueron hechos en tres semanas tenemos el catálogo de todos los libros chinos que tenía hoy día se puede buscar antes tenía que ir a un fichero en una sala especial de la biblioteca que nadie sabía dónde estaba hoy día esa información está disponible y nosotros lo que hicimos fue presentar una información y usar la tecnología para que la gente hiciera el trabajo que nosotros deberíamos haber hecho pero no teníamos condiciones en el clima entonces eso que digas la creatividad es el gran paso es el gran momento en el ambiente digital entonces aquí es una repetición aquí está el book card la persona pone alguna información y aquí cuando la información se encuentra en el CLC la persona pone y está hecho experimentación tenemos el programa de BLabs no sé si está bien y el programa es de experimentación con los datos que tenemos no hay muchas bases de datos abiertas en la BL pero hay algunas y queremos maximizar su uso a través de los usuarios entonces BLabs es como un laboratorio donde la gente tenemos competiciones cada año elegimos tres proyectos que tengan alguna relación con los contenidos digitales abiertos de la biblioteca y yo voy a hablar de uno de ellos en Microsoft digitalizó 68 mil títulos en yo creo que 2006 porque querían competir con Google Books de la biblioteca y decidieron no mantener el programa y nos dieron todas las imágenes los metadatos y los libros estaban ahí pero la gente los accedía de manera muy esporádica como un sustituto del físico entonces pensamos no vamos tenemos que hacer algo más dinámico y lo que hicimos fue hacer un código de reconocimiento de imágenes en estos libros y descubrimos más de un millón de imágenes imágenes que no habían sido vistas nunca desde la publicación del libro creamos ahí una base de datos una subbase y no solamente eso pero al publicamos en Flickr los usuarios empezaron a hacer tags a crear metadatos sobre las imágenes y aquí lo que tenemos son las imágenes los libros a veces no muy interesantes pero muchas otras son interesantes a ver si hay una otra que son publicadas de manera aleatoria las imágenes están ahora divididas en grupos las personas están ahí esta es una imagen de mapas esta es una imagen de ilustración esta es una imagen tipográfica es decir tienen ya ellos están haciendo su catalogación y que ese resultado nos vuelve también a nuestro catálogo Wikimedia sin que hubiéramos pedido a nadie la gente empezó a clasificar los libros aquí están los libros están todos clasificados por localizaciones geográficas y eso no hicimos nosotros no teníamos ni idea de que eso iba a aparecer en Wikimedia pero la información que necesitábamos y no sabíamos que necesitábamos esa información aquí hay entonces hay el libro si hay mapa si no hay el número de imágenes y si hay un mapa aquí hay un mapa que no fue georeferenced de la colección que descubrieron uno puede hacer la georeferencia ese sí que fue georeferencializado se puede ver aquí se ve el mapa el libro de todas maneras no está la georeferencia ahí pero los mapas nos damos la oportunidad del usuario allí no era un mapa era una iglesia de ello hacer la georeferencia y aquí hay una lista de proyectos que fueron hechos distintos que fueron hechos a partir de esa colección que también el público está haciendo una lista de proyectos que utilizan las imágenes esos son los proyectos y ponemos ahí en la biblioteca solamente con un número de imágenes un millón de imágenes pero la gente está utilizando de manera completamente distinta medios comerciales o no bueno yo no tengo ni tiempo de enseñarles todo ese proyecto yo quería enseñarles uno que es muy interesante aquí fue un estudiante que lo hizo hacen juegos electrónicos con las imágenes ese estudiante Joe Bell hizo utilizó las imágenes para hacer en un programa de 3D 3D y lo puso las imágenes ahí entonces es muy interesante y tiene una música de fono y todo lo demás pero eso que digo hay una creatividad son cosas muy sencillas pero que realmente hace una diferencia para nosotros también entonces es muy complejo Off the Map es un otro tipo de proyecto que tenemos tenemos colecciones relativas a una determinada exhibición y pedimos a los diseñadores de games de electronic games que desarrolle un game con nuestra colección hubo una exposición sobre los góticos entonces la gente se fue a utilizar los que hicieron los games fueron a utilizar no solamente el contenido textual y de imágenes que tenemos pero también el contenido sonoro entonces cogieron contenido sonoro de nuestra colección de environmental sounds puertas que se abren no sé ruidos muy extraños que tienen a ver con el gótico y crearon un game a partir de eso el próximo game el concurso es Alice in the Wonderland Alice in the Wonderland va a ser una exposición el próximo año yo creo que está aquí entonces tenemos disponibilizamos varios materiales que tienen que ver con la exposición digital y las personas ese fue el topográfico no, ese fue el gótico disculpe entonces se pegan imágenes topográficas imágenes ¿no? el texto y todo más y lo disponibilizamos no voy a hablar mucho sobre eso el otro porque eso es interesante pero tengo que apresurarme un poco programas de colaboración súper importantes nosotros tenemos que unirnos en términos de comunicación de ideas el mundo digital nos posibilita trabajarmos en conjunto sin que tengamos que está en el mismo recinto físico y eso nosotros tenemos que hacer una buena utilización ¿no? de este momento entonces la British Library trabaja y yo espero poner la Biblioteca Nacional de Chile ahí en la próxima para trabajar en conjunto y trabajar en conjunto es cambiar ideas no necesita que sea un proyecto ¿no? un proyecto que tenga un gran impacto el impacto es la comunicación hay cosas y experiencias que podemos traer de una institución a otra y no solamente entre bibliotecas centros académicos centros culturales comunitarios y todo más el laboratorio musical de música es un programa que yo estoy bueno estoy trabajando al momento y que hacemos tenemos millones de música grabada en audio y audio grabada en formato digital y lo que hacemos es hacer una comparación ahora desarrollamos junto con las universidades que trabajamos en el desarrollo de una herramienta que pueda visualizar los contenidos y que pueda nos dar datos como por ejemplo tenemos la herramienta puede analizar mil o dos mil tres mil audios de música clásica y puede de ahí hacer padrones determinar padrones esos son los cuatro acordes más utilizados de música clásica ¿por qué es el padrón? ¿por qué tenemos esa información? podemos crear instrumentos de catalogación automática todo el audio que nos llega a la biblioteca si tiene aquel padrón va a ser clasificado como música clásica y ahí bueno ese es el más sencillo de todos los proyectos hay uno que ve por ejemplo una sonata de Chopin una sonata que fue grabada por varias personas ¿cuál es la diferencia que cada grabación tiene en determinado aspecto geográfico temporal? entonces se puede hacer ese tipo de determinar ese tipo de información y cuando una grabación no llegue si es Chopin la máquina va a decidir oh, esa fue grabada en 1988 porque ese es el padrón de 1988 esa es la acústica esos son los instrumentos como suenan en 98 entonces claro que no es tan directo así pero nos ayuda a trabajar en la clasificación publicación tenemos que hacer mapeamiento de proyectos también las informaciones que tenemos no son informaciones solamente que se mantienen en nuestro centro tenemos que divulgar el año pasado en el anual americanista europeo yo fui invitado a hacer editar un volumen sobre humanidades digitales en latinoamérica y es muy interesante porque a mí hay muchas cosas que ocurrían que nosotros no sabíamos y aquí está está todo disponible en línea a tabla de contenidos y todo más y se puede si ustedes tienen más interés de saber lo que se pasa en otras bibliotecas en otros centros de investigación yo les aconsejaría yo voy a dejar el powerpoint yo voy a enviar el link después a la biblioteca de los slides y ustedes pueden ver también con más calma todo eso recto de doctorado yo estoy trabajando ahora con tres estudiantes de doctorados tenemos una necesidad especial en la biblioteca de interpretación de una determinada colección entonces lo que hacemos es enviar a todas las universidades del Reino Unido nuestra idea y buscamos las personas tienen que competir las universidades para trabajar con nosotros entonces tenemos por ejemplo digital publishing en el reader como los lectores hoy día accesen los ebooks es importante para no saberlo porque así podemos ofrecer servicios entonces queremos trabajar directamente con las universidades que tienen interés en eso y queremos tener un estudiante de PhD trabajando con nosotros directamente eso Hans Lohn's book Hans Lohn fue el fundador del British Museum prácticamente de nuestra biblioteca también y donó una colección estupenda de objetos y todo lo más pero su colección está dispersa British Museum British Library y otras instituciones y queremos hacer una reunificación de toda su colección virtualmente porque un documento puede ser interpretado por un objeto que está en una colección completamente distinta y a veces el usuario no tiene ese link entonces lo que queremos hacer y a partir de eso usar como modelo para otro tipo de colecciones que están dispersas y que todavía no se sabe mucho bien a quien pertenecía entonces queremos saber cómo resolver esa situación yo creo que eso es una yo estaba caminando por Providencia y encontré ese tipo de afiche me encantó es de telefónica pero no estoy haciendo propaganda de nadie pero únete a la revolución digital es una revolución se dice que la impresa fue una revolución ¿no? por la difusión de ideas del manuscrito al impreso al momento revolución total y esa es una revolución también hay una democratización de la información la gente participa mucho más la gente dialoga no hay eso hay el libro murió el impreso murió no son formatos distintos nada murió todo continúa el manuscrito nunca murió cuando el libro impreso apareció el libro impreso no va a morir porque hay el libro digital son cosas distintas son cosas que tienen se complementan y que no están luchando y eso es mi mensaje tenemos que abrazar el digital como algo que nos ayude que no es un desafío no es algo que está contra todo no es que va a matar a alguien que va a matar un formato o otro va a coexistir pero tenemos que entender también la dimensión de esa coexistencia que no es algo tan no se puede comparar el digital con el impreso no se puede comparar el digital con el físico pero tenemos que entender no solamente de la diferencia entre los dos pero como podemos maximizar el uso de los objetos digitales en nuestro contexto social gracias no sé si no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Aquiles ¿sí? 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 La primera, la biblioteca como una fuente segura de información, es una fuente de información, pero la información que está ahí a veces es más confiable que la información que está en Google, porque se tiene una autoría, a veces lo que aparece en Google es algo que puedes pagar para que esté en el ranking o para que esté en eso, en aquello, pero la biblioteca tiene una información más estructurada también. El problema es que nuestro catálogo no está indexado en Google, la mayoría aún no está, pero la gente no se va a la biblioteca, va a Google a buscar algo también. Entonces tenemos que saber cómo hacer una plataforma que pueda agregar la información que tenemos en las líneas. No es que tengamos que ser contra Google, pero tenemos que adaptar Google como ejemplo. Eso sería una primera cosa. La segunda, la calidad de control, muy importante. Nosotros acreditamos en el pueblo, en los crowds. Entonces, y la experiencia nos enseña que realmente el número de problemas que tuvimos con información falsa fue pequeñísimo. A veces el problema que tenemos es la calidad, por ejemplo, con el sound map, cuando las personas tienen que grabar algo. Graban, pero hay ruidos que interfieren. Entonces no podemos anexar, agregar ese dato a nuestra base de datos. De los libros o de la catalogación hay una cierta, yo lo simplifique mucho, pero hay etapas también. Por ejemplo, hay cinco personas que eligen el mismo dato del catálogo. Entonces decimos, ese dato está cierto. Después, ponemos el dato con la opción para que otros puedan verificárselo. Las otras personas verifican, segunda etapa, pasó. Y la tercera es la integración del catálogo. Si el usuario descubre que la información está errónea, nos habla. Es la gente que hace todo. No hacemos nada, confiamos. Y de una manera u otra la información, si está errada, va a ser corregida por alguien. Entonces no tenemos que tener miedo por eso. Pero claro, hay que tener un cierto control. Y la última pregunta, me escribe, me olvidé. Sobre integración. Ah, de integración. Sí, no, estamos agregación de datos, metadatos. Los programas como europeos son agregadores de datos. Entonces los objetos están en nuestros depositorios. El gran problema que yo enfrenté, yo trabajé con europeos mucho, es que los metadatos todavía no están tan estandarizados. Es un gran problema. Entonces, si el metadato no está estandarizado, hay problemas de acceso, identificación del material. Y desaparece porque no hay una descripción suficiente. Europeana tiene su propio estándar. Que es European Data, alguna cosa. Que es diferente de BATS, MODS, que utiliza. Pero entonces las instituciones tienen que evitar hacer este tipo de, ay, yo tengo mi manera de describir mis metadatos. No, tenemos que buscar una manera que tenga un estándar. Porque de otra manera nunca vamos a conseguir agrupar información. No sé si respondió la. Recuerdo cuando ustedes estaban empezando el web archiving, hicieron una encuesta con el público. Quería saber cuánto eso incluyó, cuánto incluyó la opinión de los usuarios para finalmente hacer la decisión. Entonces, total, hay que tener la opinión, porque los usuarios saben lo que necesitan. Nosotros no sabemos. Sabemos, intentamos adivinarlo, pero tenemos que contactar al usuario para decirlo. Pero tenemos que hacer una decisión entre lo que es posible y lo que es deseable. Y muchas veces lo que es deseable no es totalmente posible de ser adaptado. Entonces, tenemos que buscar una media, como un medio término ahí. Algo que se pueda hacer sin todavía... Los usuarios reclaman, ah, yo quiero tener acceso a páginas individuales donde esté. Pero entonces tenemos que hablar, no, porque la ley de copyright no nos permite hacer eso. Y la gente lo comprende muy bien. Pero intentamos hacer el máximo posible para ayudar a los usuarios. Y las encuestas son muy importantes para eso. No, la prioridad es muy distinta. Tenemos dos tipos de archivos. El Deep Archive, que colecta metadates y todo más. Y el archivo más simple, porque hay páginas que nunca cambian. La página de una persona que hizo una página no quiere cambiar más. Entonces, tenemos un snapshot de la página, pero no tenemos los hyperlinks ahí. Puede ser erróneo, pero el problema es que si fuéramos armazenar todos los metadatos de todas las páginas, es imposible. Yo creo que hoy día nosotros hacemos la cosecha de 32 terabytes de información por mes, solamente de páginas web. Es algo que crece monumentalmente. Las páginas desaparecen, otras se inician. Eso todavía no sabemos cómo identificar. Pero la periodicidad depende, por ejemplo, de BBC tenemos todos los días. Todos los días hacemos el crawl. De páginas literarias, blogs literarios, hacemos a cada tres meses. A veces perdemos un cambio, pero no se puede hacer, nada es perfecto. Pero por eso pedimos a otras instituciones que hagan sus propias, sus crawlings, porque podemos comparar más tarde. La repetición no es mala. Porque podemos comparar de un... Si hay una página web que el cambio no fue identificado por nosotros, una otra institución puede haberlo identificado. Entonces podemos complementar las colecciones. Pero es imposible, porque tenemos que tener una idea muy generalizada del cambio de las páginas. Eso es un mundo... Eso de web acá, yo siempre digo, es un gran día de arena en el océano. Un gran día de arena. Así que intentamos hacer lo que podemos con los recursos muy pobres que tenemos. Pero es algo. Eso es otra pregunta. Los recursos propios que ustedes externalizan, por ejemplo, me di cuenta de que han incursionado bastante en técnicas de text mining, por ejemplo, en NGAMS, en técnicas de text mining, o un poco también de procesamiento de lenguaje natural. Pero son con recursos propios que abordan esos proyectos, porque eso es un tema muy especializado. Sí. De inteligencia artificial. Un poco semántica. Sí, sí, claro. No. Sí, eso dejamos a los investigadores que nos den... ¿En qué hora? ¿Enterno? No, no. Externo. No tenemos, sí. No tenemos competencia. Sí, intentamos. Por eso que intentamos hacer convenios con universidades. Pero la utilización de todo lo que hablé aquí son softwares de libre acceso. Eso ya... Sí. Sí, no desarrollamos nada. ¿Esa tecnología analizará en algún momento unir acceso a Open Source? ¿En el software? Sí. ¿En el herramienta, digamos? Sí, sí. Son todos adaptados. Ah, sí. Sí. No creamos nada. Recreamos. Es como la ley de Corbusier. La naturaleza nada se crea, todo se transforma. O nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. Entonces, intentamos adaptarlos a nuestras necesidades. Pero no tenemos ningún desarrollo técnico en la biblioteca. Por eso que digo, a veces uno tiene que ser creativo y utilizar lo que ya existe y adaptar todo el contexto que tenemos. Porque no solamente en tecnología, sino en los servicios también, catalogados. Sí, sí. Sí, sí. 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 Muy buena pregunta. La primera, tienes que me recordar porque yo me... Ah, el programa de formación. Sí, el programa de formación es para los colegas de la biblioteca. Queremos expandirlo. Y eso sí queremos hacer algo más. Pero todavía estamos intentando educar a nuestros colegas en humanidades digitales. Pero queremos expandirlo. El problema es que vamos a tener que cobrar de usuarios. Y a veces es un poco complicado cuando entra esa cuestión de monetar y todo más. Pero queremos expandirlo. La segunda de los doctorados, la biblioteca no es una institución académica. Entonces tenemos que tener una institución vinculada con nosotros para que tengamos estudiantes de PhD. Yo puedo ser un coorientador, pero yo no puedo ser el orientador porque la biblioteca no otorga diplomas. Una de las cosas que queremos también es hacer un convenio con universidades extranjeras. Y por señal, Chile es una de las universidades que puede tener contacto o convenio con nosotros. Porque hay un programa que se llama Newton Program, que es del gobierno... Se busca Newton Program de PhD. Es un programa que el gobierno de Reino Unido quiere establecer relaciones con determinados países. Brasil y Chile son los únicos dos países de América Latina que el gobierno pretende oficializar sus relaciones. El problema es que Newton Funds tiene una categoría de PhDs, que es ingeniería, ciencias biológicas. No está todavía en la ciencia de la información. Pero podemos hacer una... Pero hay sí un interés del gobierno de establecer relaciones más cercanas con Chile. ¿Cómo yo tengo que aprobar? ¿Cómo mencionaste a estos proyectos que parece que eran desarrollados? No fue funcionario de la biblioteca, sino que fue usuarios, colaboradores, estudiantes de que... ...que desarrolló juegos. ¿Qué modelo fue la biblioteca para relacionarse, para hacer proyectos con personas que son de afuera? ¿Trabajas con voluntariados? ¿Trabajas con grabación? ¿Tienes un modelo de cómo se puede trabajar con la gente? Sí. Tenemos muchos programas de voluntarios también. Bueno, la primera cosa es que nosotros no sabemos lo que el usuario quiere. El usuario tiene que decirlo. Por eso nosotros podemos, por ejemplo, ofrecer determinados objetos digitales. Y lo que el usuario va a hacer con los objetos es una cuestión completamente distinta de lo que pensamos a veces que van a hacer. Y por eso es que hacemos los concursos. Digan, denos ideas de cómo podemos utilizar, maximizar el uso de ese objeto, maximizar el uso de esa colección. Entonces, necesitamos tener este diálogo eterno con el usuario. Y también la cuestión de crowdsourcing, o trabajo que sea voluntario y todo más. A la gente le encanta, no sé por qué, pero a la gente le encanta trabajar con nosotros. En el sentido de que es algo lúdico. Por ejemplo, yo estaba hablando con Roberto también, lo que la Biblioteca de Noruega hizo, la Biblioteca Nacional, tenía un problema serísimo de OCRs. Porque tenía todos los periódicos del siglo XIX digitalizados, pero el porcentaje de accuracy del OCR era como 60%. Es mucho más bajo que lo aceptable, 75%. Entonces, ellos crearon un juego electrónico de una topa, y yo puedo después pasarle el link, y que la gente empezaba a jugar uno contra el otro para adivinar las palabras que estaban ahí. Y ganaba un punto por eso. Y se creó una fiebre. Y no sé cuánto tiempo, pero todos los periódicos del siglo XIX de Noruega están conocidos perfectamente. Entonces, ¿qué queremos? Hacer algo que sea divertido. La Biblioteca tiene que ser un espacio de diversión. La Biblioteca no es la Biblioteca del siglo XIX. Un espacio, no estoy criticando aquí, claro, me encanta todo eso. Pero la Biblioteca no es el físico. Y eso siempre que yo digo, la Biblioteca no es un edificio. La Biblioteca es un servicio. Y el servicio tiene que ser entretenido. Porque tenemos que tener... Para nosotros también, yo no quería trabajar en un cemiterio. Llegar y trabajar con contenido muerto. Yo quiero trabajar con algo que se renueve a cada día. Estimados. Muchas gracias. En nombre de la Biblioteca Nacional, agradezco haber estado con nosotros celebrando los 12 años de memoria chilena con esta interesante charla. Y le queríamos, además, hacer un pequeño presente, que son dos libros de las ediciones de la Biblioteca Nacional. Uno es sobre Armindo Cardoso, un fotógrafo portugués. Y el otro es sobre poemas de Chile. Así que aquí te los puedes llevar. Están con 12 R y todo. Perfecto. Se la tengo. Muchas gracias. Y muchas gracias también. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a poner mi presentación en Slideshare y voy a pasar el link para Roberto. Y Roberto puede pasarlo a ustedes. En el Slides, el primer tiene mi dirección electrónica, mi cuenta de Twitter. Por favor, comuníquense conmigo, porque me encantaría mantener el diálogo y aprender un poco de ustedes. Yo me siento un poco como en desventaja, porque yo hablé de todo, pero no oí nada. Oí preguntas, pero no oí de las cosas que ustedes están haciendo. Y yo seguramente están haciendo cosas muy buenas. Yo sé por qué yo soy un amigo fiel de la Biblioteca Nacional aquí. Y sé que hay muchas cosas buenas que también nosotros tenemos que aprender. Pero yo creo que es hora de traerlos a la Biblioteca Británica. ¿Te da la cara y chacar? Sí. Gracias. 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 Gracias.